ok vídeo número dos 231 del curso de fast api ok en el vídeo anterior o en los vídeos anteriores aprendimos varios conceptos acerca de respuesta respuestas en html como un flujo de datos como archivos respuestas como json respuestas tipo file response además también aprendimos que utilizando herencia podemos crear clases de respuesta personalizada perfecto y otro tema relevante fue el del parámetro default response class de fast api que nos permite nos permite especificar cuál será el tipo de respuesta por defecto cuando no se utiliza de forma explícita una sentencia return con el nombre de la clase la instanciación de la clase de respuesta o en el decorador como es el caso de este ejemplo aquí está el response class cuál tema sigue sigue el tema de adicional responses in open ai ingresamos ahí mismo veamos a ver de qué se trata respuestas adicionales en open api advertencia este es un tema relativamente avanzado si estamos empezando apenas a aprender fast api quizás no sea necesaria bueno nosotros lo estudiaremos ya que hemos cubierto gran parte de los temas que integran este framework de api podemos declarar respuestas adicionales con códigos de estado extras tipo de medio descripciones etcétera esas respuestas adicionales serán incluidas en el esquema de open api así que también aparecerán dentro de la documentación interactiva dinámica de la api un valor otro valor en sí es un objeto jason un diccionario que contiene una llave con el tipo de medio application jason vale a ver bueno ahí no se ve la aplicación jason bueno ahí no se ve la aplicación jason un esquema que tiene el valor del esquema jason del modelo aquí y aquí es el lugar correcto fast api agrega una referencia aquí a los esquemas de jason globales en otro lugar y en en el propio open api en lugar de incluirlo directamente de esta forma otras aplicaciones y clientes pueden usar esos esquemas jason de forma directa para proveer mejores herramientas de generación de código o sea que sirve como metadatos las respuestas generadas en el open api para esta operación de ruta será esta es la especificación de esa operación de ruta los esquemas son referenciados a otro lugar dentro del esquema de open api listo listo entonces a ver repliquemos rápidamente este código antes cerraré todas estas pestañas colapsamos esta carpeta creamos una nueva ns06 advanced user guide con el otro lado hijo 예�stawie t06 05 ok ok y hay un rik la rik creamos con artigo y creamos otro archivo ex 01 el response atributo .py vale cierro ese archivo y empezamos con la codificación importamos FAS API de Pydantic base model FAS API.Response jsonResponse creemos la clase item tiene ID value la clase message con el atributo message el objeto FAS API arroba entonces aquí está el parámetro de ruta response model item responses si es 404 el modelo de respuesta es message la función read item listo si el item ID es foo básicamente retornamos esta este objeto json en caso de que no esté presente ese item ID el código de estado es 404 mostramos este mensaje status code aquí también es importante replicarlo para que coincida vale ok un commit que diga respuestas adicionales en una operación de ruta control enter ok listo podemos ejecutar esto nos pasamos a la carpeta t06 como quedó nombrada t que es esta perfecto ubicor ubicor ahí está el archivo que ejecutaremos en un segundo ahí empieza escribamos el item ID que sea foo el código 500 que pasó hay un error value is not valid integer donde estará el error return item value ahhh ahhh debe ser de tipo ahhh es que aquí es de tipo entero ehhh estamos otra vez ahora está bien código de estado 400 digamos que es el flujo normal el que se espera responde este body que es un objeto de tipo item vale hasta ahí digamos nada raro nada nuevo pero que pasa si aquí escribimos bugs o cualquier otra cosa distinta a foo y notemos que el código de estado es 404 error not found y el response body es un objeto de la clase message bien entonces a ver miremos aquí el documento ehhh esta operación items tiene los parámetros los responses cuando es 404 el esquema es bueno validation error por aquí deben estar los esquemas item con id value y message el el esquema message tiene básicamente a ver el el nombre del parámetro es message aquí está required además perfecto ya está yo creo que en el siguiente video podríamos hablar de tipos de medios adicionales para la respuesta principal dejamos hasta este punto hasta la próxima no 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 no